¿Qué pasa, Spagano? ¿Cómo estáis? Seguramente algunos no me conocéis, no tienen ni idea de quién soy, otros sí. Yo lo que quiero empezar un poco es para situarme, ¿no? ¿Quién realmente tenía ganas de estar aquí hoy? Yo tenía ganas, ¿vale? Los que no, podéis ser honestos, vale, perfecto. Estamos ahí en un 50%. Los que no tenían ganas, por favor no molestar, ¿vale? Así, los que tienen ganas, pueden aprovechar la charla, esto es así. ¿Qué me capacita a mí para estar aquí o por qué el Departamento Académico y Deportivo piensan que lo que yo os puedo contar puede ser interesante para vosotros? Bueno, sois unos privilegiados, ¿verdad? Estáis en un entorno aparentemente de élite, ¿no? De vosotros, yo no sé cuántos chavales estáis aquí, a lo mejor llegáis unos cuantos, otros no, otros que hay por el camino, pero coño, el aprendizaje de esta temporada o del espacio que estáis aquí en la Fundación Marced puede marcar el resto de vuestra vida, ¿no? Las decisiones que toméis y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, todavía no habéis llegado a nada. Eso es obvio, ¿no? Entonces, todas estas personas que tenéis alrededor, les encantaría que fuerais Messi o que fuerais unos triunfadores como, yo que sé, Ronaldo, no sé, cada uno tendríais vuestro ídolo en el fútbol, me imagino, ¿no? Claro, yo no soy del mundo del fútbol. Yo me ponía un bañador muy apretado, por cierto, y un gorro que te ponía una cara polla que flipas, o sea, tenías cara rara, de verdad, ¿eh? Y así ganamos unos Juegos Olímpicos, ¿vale? Pero claro, para ganar unos Juegos Olímpicos, nos dices, quiero ganar unos Juegos Olímpicos, pues ya lo ganas, ¿no? Todo tiene un inicio, y el inicio, yo cuando os veía hoy entrar en los campos de fútbol, me recordaba mi época. Claro, yo, no sé, ¿cuántos estáis fuera de casa? ¿Cuántos sois de fuera, de aquí, de Barcelona? Unos cuantos, ¿no? Vale, fijaros. Yo, la historia de mi vida, y por eso os quiero contar esta parte, ¿no? Porque creo que se asemeja mucho a lo que estáis viviendo algunos, ¿no? Que os habéis trasladado fuera de casa. Bueno, pues yo tuve la suerte, fijaros, de... Perdonad, ¿alguien conoce el programa Hermano Mayor? ¿Hermano Mayor? Vale, los mayores... Vale, los otros chavales que no conocéis Hermano Mayor, yo ayudo a muchos chavales jóvenes, y he ayudado, y sigo ayudando a muchos chicos jóvenes, pues que por circunstancias de la vida se meten en problemas, ¿vale? Situaciones que no saben resolver, o decisiones que toman que les llevan a situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, desde ahí os quiero hablar. Os quiero hablar desde la parte como deportista que ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, que se dice pronto, que son cuatro Juegos Olímpicos, ojalá alguno de vosotros pudiera llegar a cuatro Juegos Olímpicos, yo me encantaría veros ahí, y ganar una medalla de oro, como hicieron los del 92, como ha dicho Carlos, que los cabrones, estábamos nosotros durmiendo para jugar la final anti-accidente, y llegaron, sí, 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 el oro ya está aquí, sí, 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 el oro ya está aquí, era Guardiola, Xavi, toda aquella gente, ¿no? Los conocéis, ¿no? Claro, ellos ganaron en aquellas Olimpiadas, en aquellos Juegos Olímpicos, el oro. Pero, como os decía, quiero un poco que os identifiquéis, si queréis, conmigo, porque yo, bueno, pues, no soy el hermano mayor, que me llaman hermano mayor en España, soy hermano pequeño, de dos hermanas. Mis padres en 1980 se divorciaron. Fijaros, cambios de la vida de una persona. Tan joven, mis padres se divorcian, yo estoy mucho tiempo en la calle, y de ese estar en la calle, pues, en siete años, cambio otra vez la estructura familiar. Mi padre se le ocurre casarse, y me viste de esta manera, ¿sabes? No se ve muy bien, pero la verdad es que tengo unas pintas años 80, ¿sabes? Muy poco, muy ochentero. Y, claro, bueno, pues, en ese momento yo digo, mira, yo no aguanto más en Madrid, no aguanto mi casa, me voy. Yo no sé si los que habéis venido aquí habéis venido huyendo de algo, o habéis venido porque vuestra familia quería meteros aquí, o porque habéis decidido que queréis estar aquí. Yo me voy corriendo y me vengo a Barcelona. Me vengo a Barcelona porque unos visionarios, unos visionarios pensaban exactamente lo que hay aquí. Es decir, que las diferentes formas de entender el fútbol, las diferentes formas de jugar, los diferentes orígenes de las personas, podían ayudar a que la selección española de Waterpolo consiguiese algo más, fijaros, ¿eh? Que un cuarto puesto de unos Juegos Olímpicos. Claro, un cuarto puesto ya es un puesto meritorio, es un puesto realmente importante. Pero bueno, pensaron que mezclando madrileños, catalanes, gente de otras provincias, ¿no? Coño, se podía hacer un equipo campeón. Hostia, yo me vine para aquí, para Barcelona, pero esta es una de las cosas importantes de la charla de hoy. Chicos, claro, cuando tú vienes aquí y piensas que vas a triunfar, claro, yo quiero transmitiros el principio de realidad. Eso lo habrán dicho muchas veces, pero no sé si lo habéis captado. El principio de realidad que dije. Yo tengo dos hijas, hija mía, por mucho que yo os quiera, yo os quiero por locura, las cosas no van a ser como queréis. Las cosas no van a salir ni llegar en el momento que queréis. ¿Por qué os digo esto? El deporte es fundamental para aprender esto. Yo no sé si ahora estáis consiguiendo todos vuestros éxitos, pero aquel equipo de Guaterpolo formado para ganar, fijaros, subcampeones, 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 subcampeones. Éramos unos losers. Imaginaros vosotros, ¿no? Que estáis aquí y no sé si alguno tiene la idea de llegar a parecerse alguno de sus ídolos, cualquiera, ¿vale? Siempre se habla de Messi, pero yo creo que hay muchísimos grandes futbolistas a los que parecerse, ¿no? Dependiendo de la posición y el terreno de juego que juegues. O sea, pero no llegas a ser ese, ¿no? Y entonces empiezas a sentir fracasado, empiezas a sentir que lo que querías conseguir no lo consigues, ¿no? Coño, y te sientes de esta manera, fijaros, ¿eh? Ese soy yo en el podio en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Después de una final olímpica, tres prórrogas con el equipo italiano. O sea, no tiene por qué ser esa sensación, ¿no? De estar ahí triste, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los periódicos dijeron que habíamos fracasado. Lo que quiero transmitiros, chicos, es que seguramente muchas veces las cosas no van como queréis. No te sale el regate, no metes goles, no la paras, no defiendes bien. Pero eso no es un fracaso, ¿vale? A lo mejor no llegar a ser como esos ídolos, ¿no? Y ponemos Messi, Cristiano, yo que sé, los más famosos, ¿vale? No es un fracaso, porque yo os preguntaría, ¿quién de aquí, quién de aquí, de vosotros, quiere vivir del fútbol? Quiere vivir del fútbol, ¿vale? Vivir del fútbol, ¿eh? Ok, muy bien. Podéis repetir, ¿eh? Quién de aquí quiere ser una estrella del fútbol, ¿vale? 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 Y los que queréis vivir del fútbol, vale. Son dos caminos, pero los dos son igualmente válidos, ¿vale? Estará el que sea una estrella del fútbol, con lo que conlleva ser una estrella, ¿vale? De dinero y demás, y de fama, de éxito, de popularidad, de reconocimiento social, y luego estará el que vive del fútbol, que a lo mejor no es tan famoso, pero, joder, disfruta de lo que mejor sabe hacer en su vida. Fijaros, el que vive del fútbol no es un fracasado comparado con el que llega a la fama del fútbol. Yo fui un deportista de élite, no era tan famoso. A mí lo que me hizo famoso fue la televisión. Yo era un deportista de élite, ¿vale? Me ganaba bien la vida, no como un futbolista, y mucho menos cuando nosotros metíamos 300 personas o 14.000 como máximo en un estadio de los Juegos Olímpicos, vosotros os verán 100.000 personas, más todas las que vean por televisión. Joder, eso ya se puede considerar un éxito, ¿no? Que haya personas que paguen una entrada, personas que a lo mejor no tienen, no digo yo para comer, pero que trabajan muchas más horas para veros jugar a vosotros y para disfrutar de ese momento, ¿eh? Pensad cuando salteis a un terreno de juego que la gente que está en la grada ha pagado una entrada con su esfuerzo, ¿no? Con ir a trabajar a las 6 de la mañana, a las 10, trabajar de noche. Y que vosotros a lo mejor podéis hacerles felices un día, ¿eh? O sea, es una responsabilidad brutal. Luego os lo comentaré con lo de la presión, pero... Yo voy a hacer una pregunta, ¿eh? Quien quiera me la conteste. Me gustaría, por favor, que participares, ¿no? Cuando las cosas no van como tú quieres, puedes hacer lo que hacen muchos mediocres, ¿vale? Que es echar la culpa de todos los demás. No es que no me la has pasado bien, es que el árbitro no me ha pitado, es que el aire soplaba en esta dirección, es que, bueno, la camiseta no me gusta, es que no he desayunado bien... Siempre buscar la responsabilidad afuera, ¿no? Y luego está la gente, como aquel equipo de Waterpolo y como muchos equipos y futbolistas buenos, que en vez de empezar a culpar de todos los demás, empiezan a mirar qué es lo que tienen ellos. Yo voy a hacer una pregunta, ¿vale? Porque para darle la vuelta al argumento cuando las cosas no van como queréis, os voy a dar cinco ítems, ¿vale? El primero es que me digáis cuál es vuestro talento. Venga, ¿quién me puede decir, porfa, ya que estás aquí, te tocó a ti? ¿Cuál es tu talento? Quiero que me digas dos. El tuyo como futbolista y otro. Como futbolista lo tienes identificado, ¿seguro? Eres defensor, atacante, eres defensa. Vale, entonces, ¿te anticipas, no te anticipas? Valórate, créetelo un poco, saca pecho. Te anticipas, ¿no? Vale, ese es tu talento. ¿Y fuera del fútbol, en qué crees que duelo? Vale, pues ahí hay que trabajar. Venga, alguien que se la saque aquí y me diga algo chulo. Venga, tú mismo, te ha tocado. En el fútbol yo digo que corro mucho. Muy bien. Trabajo mucho sin el balón. Ok. Trabajas y te desmarcas sin balón, ¿no? O trabajas tal, generas espacios, ¿no? Para otros. Vale. ¿Fuera? Y fuera. Hago amigos fácil. Bueno, eres sociable, muy bien. Haces amigos fácil. Muy bien, genial. Muy bien, con talento. Venga, ¿alguien más? Venga, que lo hagáis así, coño, como en el core, que no es una pregunta de examen, hostia. Venga, ¿quién más? Venga, te toco a ti, te estoy mirando. Tú, sí, tú. La actitud, muy bien. La actitud, ¿qué quiere decir? Positiva, proactiva, o la rabia, o qué? Positiva, actitud positiva. Y fuera, que una persona que te relaciona bien con los demás. Te relacionas bien con los demás, vale. Es una persona sociable. Venga, alguien más, por ahí. Los que miráis para abajo me gustaría preguntaros, pero si miráis para abajo es que ya estáis demostrando que no os apetece hablar una mierda, ¿vale? Pero no pasa nada. Es que no quiero tampoco incomodaros, pero esto se trata también de que, coño, que participéis, ¿sabes? Venga, claro, es que ya se os conocen por el nombre. Venga, ¿Matís? Venga, levántate, porfa, y gritanos ahí. ¿En qué coño eres bueno, tú? ¿En qué eres bueno? Fíjate que no te digo en qué crees que eres bueno, ¿eh? ¿En qué eres bueno? ¿En el fútbol? ¿En qué eres bueno? Vale, fíjate, ¿eh? O sea, tenéis cosas que Messi no tiene, porque a Messi no le gusta mucho hablar con la gente, ¿vale? Lo que has dicho tú de anticiparte, el día de mañana, cuando tú acabas tu carrera deportiva, quizá esa capacidad que tienes de anticiparte a las situaciones te puede venir muy bien fuera del fútbol. O sea, fijaros que todo el talento que desarrolléis en el fútbol puede tener una traslación en vuestra vida. Claro, yo como deportista de élite, cuando acabé mi carrera, dije, hostia, ¿qué sé hacer? ¿Cómo voy a ir yo a una oficina? A ver, vamos a ver, los que triunféis no vais a tener que ir a una oficina a pedir trabajo, ¿vale? Porque ganaréis mucha pasta y lo que sea. Los que viváis del fútbol, bueno, también ganaréis muy bien la vida. Si no sabéis administrarlo, tendréis que ir a pedir trabajo, montar vuestra empresa, pero si tenéis que ir a pedir trabajo, diréis, ¿no? Es que le pego de puta madre, yo me anticipo fenómeno, yo me relaciono muy bien. Claro, habrá que ver, ¿no? De esas cosas que estáis aprendiendo ahora, cuáles podéis trasladar a una vida normal. Entendiendo que la vida del deportista de élite no es una vida demasiado normal, ¿vale? Es una vida llena y está metida en una burbuja. O sea, la verdad muchas veces está ahí fuera. Pero sí que lo que aprendáis dentro de la burbuja os puede servir. Claro, yo cuando fui a pedir trabajo con 34 años, me decían, ¿qué sabes hacer? O sea, yo lanzo la pelota el más fuerte, yo la reviento contra la portería. Yo defiendo también muy bien, me anticipo. Dice, vale, pero es que esto es un ordenador y esto es un archivador. ¿Qué os estoy diciendo con esto? Que durante todos estos años, todo lo que aprendáis, que os pueda servir el día de mañana para el mercado laboral, por si no llegáis a hacer estrellas. Claro, a mí me pilló un coach y me dijo, mira, tío, tú llevas sabiendo trabajar en equipo toda la vida. Tú llevas sabiendo trabajar bajo presión toda la vida. Tú tomas decisiones muy importantes en décimas de segundo, la paso, tiro, me la como, la tiro fuera en décimas de segundo. Y de eso depende el resultado de una empresa. En este caso, la empresa era el equipo, la federación, el equipo. Imaginaros, ¿eh? Lo que tenéis en las gotas, lo que podéis tener en la cabeza. Es increíble, ¿eh? Lo que se aprende con el deporte de élite. Claro, pero bueno, talento, ¿vale? Ya hemos visto, talento. Cuando las cosas no van, coño, ¿y qué talento tengo? Coño, me anticipo, hostia, pues trabajo duro, genero espacios, ¿no? Cada uno, lo suyo, ¿no? Pero bueno, ¿os atrevéis? Aquí os habéis atrevido muy poco. Muy poco os habéis atrevido a decir, coño, Pedro, yo soy el puto amo del área o yo las paro todas o yo soy... No, no. Podéis ser muy buenos, ¿eh? Pero si no os atrevéis a mostrarlo, os van a ver 120.000 personas en un Bernabéu y en un Nou Camp. O van a ver muchos millones de personas por televisión de muchos países. Si no os atrevéis, aquel equipo de Waterpol, y por eso hago el paralelismo con el deporte, hostia, tenía la posibilidad, cuatro años más tarde, ¿no? Aquí va por temporadas, ¿no? Pero aquel equipo, los Juegos Olímpicos son de cuatro años en cuatro años. De darle la vuelta al argumento. Joder, teníamos que atrevernos un poco más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo lo entiendo, ¿eh? A veces, bueno, nos cuesta un poquito esforzarnos, hacemos lo justito. Vosotros sois un deporte cojonudo, porque es... Iba a decir mínimo esfuerzo, pero no quiero quitaros mérito, ¿eh? No es mínimo esfuerzo. Entrenéis menos horas, ¿vale? Y conseguís un gran resultado, ¿vale? Porque si metemos horas que trabajáis a horas, aquí no porque entrenéis, me han dicho, dos sesiones al día, era un poco lo que hacía yo en Waterpol, o sea, que entrenéis bastante, pero cuando lleguéis a profesionales, a lo mejor entráis un poquito menos porque lo importante está en los partidos, muchas veces, ¿no? Pero el resultado que obtenéis será mucho más grande. Entonces, a veces, cuesta esforzarse, ¿eh? Yo lo entiendo, ¿eh? Vivimos en la época de la inmediatez, deseo de satisfacción inmediata, satisfecho inmediatamente. Como metas 5 o 10 minutos más de entreno, ya me voy a quejar. La diferencia, chicos, es que, bueno, pues nosotros para jugar a Waterpol en un medio que no tocas, que no tal, teníamos que entrenar hasta 6, 7 y 8 horas diarias. Evidentemente, no teníamos contratos de 100 millones de euros, ni mucho menos, pero bueno, tampoco nos dio mal para vivir la vida. Os lo digo porque, vuelvo a repetiros, para mí, sois unos privilegiados por este ser un deporte que entrenando muy bien técnicamente podéis conseguir un resultado brutal. Y no os vais a machacar. Pero claro, ahí sí que os lo doy. Y os lo he dicho antes. Vais a ser personas sometidas a muchísima presión. Muchísima presión. Y al que no le pone la presión, lo va a pasar mal, ¿eh? Muchísima presión. No solo social, no solo de los periódicos, sino de vosotros mismos. Porque si sois exigentes con vosotros, vais a querer darle a esas personas, coño, lo que están buscando. El objetivo es ahí, meter el gol, coger la pelota, destacar. Pero la cabeza, a veces, es como unos puñales que salen de aquí. Si no creéis en vosotros, si no os atrevéis, si no descubríis realmente y os creéis que sois talentosos en algo, la cosa va a ser complicada. En aquel equipo de Water Polo, de Water Polo, en España, la gente pensaba que se jugaba con un caballo y con un stick. Duro, ¿eh? Del fútbol, todo el mundo lo conoce. De nosotros, yo creo, no sé si alguno, me han dicho que si os habéis documentado un poco para saber qué era. El deporte de Water Polo no lo conocía ni nadie. O sea, nosotros manejamos cierta presión. 14.000 personas en aquellos Juegos Olímpicos. Luego, cuando fuimos a Atlanta, en 1996, había mucha más gente esperando que nosotros ganásemos esa final. Pero son estos ítems. Acordaros, ¿eh? Cuando salguéis de aquí, cuando volváis al campo, soy talentoso, me esfuerzo, sé manejar la presión o quiero manejar la presión o me gusta la presión, ¿vale? Y si tengo descaro para mostrarlo, si me atrevo a mostrarlo, si me atrevo a mostrar a los demás en aquello que soy bueno. La idea es atreverse. Si solo nos quedamos quejándonos de lo que los otros hacen mal, seguramente nunca disfrutaréis de la sensación que provoca esto. Subirte a un podio y quedar campeón olímpico. Aquí se aplaude. Normalmente, aplausos. Yo tengo una idea de oro, vosotros no. Así que aplausos. Pero ¿qué pasa, chavales? Os digo, sois élite, ¿eh? Ya estáis a lo mejor vestidos para la gloria o designados a triunfar, ¿vale? Ya lo estoy haciendo, coño, estáis en un sitio donde se os cuida, se os enseña, podéis llegar a ser grandes cracks, ¿vale? No todos llegaréis, eso se ve en la actitud, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa cuando llegas? Y ahí es donde quiero ya situaros un poco en el lado oscuro, ¿no? Del éxito, en esa gestión de, hostia, soy el puto amo de Faker o de Universe, ¿no? Tengo muchos seguidores, tengo muchas seguidoras en redes, porque el éxito, chicos, nos convierte en diferentes, ¿vale? Seguís siendo los mismos chicos que estabais cuando tenéis 5, los 6, 7, 8 años comiendo los mocos, ¿vale? Sois esas personas. Si os olvidáis de esto, puede que las consecuencias no sean agradables. Esta parte seguramente alguno no se siente identificado, ¿vale? Pues porque toma buenas decisiones, porque tiene la cabeza muy clara, porque sabe respetarse, sabe cuidarse, pero si a otros no, ¿sabes? Otros chavales yo he visto como tiran su carrera antes de empezar incluso, ¿vale? Yo tuve la suerte de haber llegado a la edición, pero ojo cuando te equivocas que por hacer algo bien en algún aspecto concreto de tu vida, por hacer algo bien en algún aspecto concreto de tu vida y vosotros lo hacéis muy bien, que es la práctica del deporte, en este caso del fútbol, eso no te exime desarrollar algún tipo de problemas, ¿vale? Yo como creo que soy chavales que bueno, que no tenéis actitudes de riesgo, algunos, otros sí, ¿vale? Que no lo sabéis, quizás que las estáis teniendo, por eso también estoy yo hoy aquí, no solo para venir a sacármela, soy campeón olímpico y me tenéis que aplaudir, sino también para avisaros de que, joder, yo llegué a lo más alto, pero no le llegué un año, ni dos, yo estuve diez años llenando piscinas, gente por televisión, que nos veía, que disfrutaba, que gozaba con aquel equipo de Waterpolo, pero ¿qué pasa? Que como era Pedro García Aguado, campeón olímpico, campeón del mundo, me permitía hacer cosas que, joder, bueno, pues no sabía que iban a tener consecuencias. La historia de mi vida, y no quiero quedarme mucho aquí, ¿vale? A los 34 años tuve que pasar por un psiquiatra, el día 3 de abril del año 2003, y me decía, tío, no lo entiendo, soy campeón olímpico, campeón olímpico, y soy el tío más triste del mundo, y cada vez que salgo por la noche, bebo como un animal. Digo, es que lo vivo haciendo desde los 16 años. Digo, ¿y qué pasa aquí? Claro, el tío me dijo una cosa muy seria, y espero que nos pase, porque hay historias de jugadores, que ya los conocéis todos, de fútbol, bueno, pues el tío a mí me dijo que era alcohólico, y tu puta madre, era alcohólico, el coño lo estás contando, ¿no? Pues el tío me dijo, no, no, no a gusto el tonto, te digo un problema serio, aunque no lo haga cada día, pues yo no lo hacía cada día, chaval, yo no iba al bar cada día, mucho menos. Yo cuando salía, de fiesta, a celebrar. Lo malo es que no te das cuenta que realmente es un problema muy serio, que es un problema muy serio. Y me dijo que me ingresara a un centro de drogodependencia, y yo, yo ahí con los junkies, con los del chanda, sin dientes, ¿no? Coño, pues me ingresé, hace 19 años que no consumo nada, hace 19 años que he ayudado a muchas personas que han desarrollado este mismo problema, ¿vale? Y hace 19 años que yo puedo decir realmente que en mi vida soy feliz, que sí, que he conseguido muchas cosas, pero eso no me eximió. El mensaje sería, chicos, por muy putos cracks que seáis, tened cuidado. Cuando empecéis a salir, cuando empecéis a socializar, fuera de las redes, bueno, pues os invitarán, tómate una cerveza, tómate un vino, tómate un cubata, bueno, que tengáis la conciencia que yo no tuve, yo solo quiero deciros eso para que no os pase que después de haber tenido una carrera exitosa pitéis de atrás y, joder, pero si era un puto triste, ¿no? Porque solo me divertía con el consumo. Cada vez que alguien ingiere parte del contenido de vino, de cerveza y de destilado, eso se llama etanol y eso es droga, ¿vale? ¿Sabéis lo que nos dice en España? Que nos droguemos con moderación porque si no, no pasará nada. Vuestro cuerpo lo tenéis que utilizar durante mucho tiempo. A mí en 1998, después de ser uno de los mejores jugadores, empezó el declive. Mis últimos Juegos Olímpicos fueron en el año 2000 y en el año 2003 quisieron repescarme para la selección y ya yo no tenía ni la fuerza, ni las ganas y no pasaba más de dos o tres días que yo bebiese mucho. Así que yo no lo decidí. Yo empecé, como empiezan muchos jóvenes y me enganché. No sé si me enganché o el alcohol mismo hizo el trabajo. Pero claro, solo deciros, ¿vale? Pues no quiero tampoco ser muy pesado. Cuando tú consumes esas sustancias te sientes bien, te sientes poderoso, te sientes placer, ¿vale? Pero es un placer químico, es una mentira. Se pasa con el tiempo. ¿Quién me puede decir así aote pronto que cree que es la identidad digital? ¿Qué pensáis que es la identidad digital? Como te muestra el mundo. Muy bien, muy bien. Aquello que tú cuelgas en tus redes, ¿no? Para enseñarte al mundo, ¿no? Ya sean tus hobbies, tus fotos. Muy bien, ¿vale? ¿Y qué sería la reputación online? Fea la palabra, ¿no? Reputación online. Pues todo aquello que la gente va a pensar de vosotros, chavales. Todo aquello que va a pensar de aquello que colgáis. Y a lo mejor tú te vas al baño de puta madre, voy a ir a la tableta, fenómeno, te pones ahí la fotico, la haces cojonudo, qué guapo estoy, pero te olvidas el papel higiénico que está al lado. Eso da muy mala imagen. Estoy haciendo broma, pero tened mucho cuidado porque siendo jóvenes, siendo profesionales, como se supone que vais a llegar a ser, todo lo que hagáis, todo, un comentario a una chica, un like, una foto, lo que sea, va a tener muchísimo alcance, muchísima repercusión. Y os lo dice una persona que en su día no tenía redes, pero cuando entró en la tele sí. Entonces yo he tenido una identidad digital de mierda y una reputación online de mierda. Porque me he peleado con mucha gente, porque he contestado a insultos, porque he insultado, y he hecho todas esas cosas que os estoy diciendo ahora que no se deben de hacer. A toro pasado. Pero es que tenéis la oportunidad. ¿Sabéis qué pasa también? Que a lo mejor un club de fútbol mira tus redes al teleficiante. Y si tú eres tan tonto que estás colgando las fiestas y te pegas con los amigos, que estás poniendo tonterías, que estás haciendo comentarios sobre cosas, ese equipo va a decir no lo quiero. Porque es un puto crack, pero es un problema. Pero este chico es un problema. ¿Vale? Tener cuidado con eso, ¿vale? Esta charla es un poco preventiva para que os deis cuenta de todas esas cosas y sobre todo, sobre todo, la responsabilidad es vuestra. Yo soy un tío analógico. Yo nací que no había eso. No había. Jugábamos a un juego que era el Pong, que eran dos barritas y una pelota cuadrada. Creíamos que era el tenis. A ver, chavales, lo de vuestros padres y vuestros educadores tenemos un mérito de la hostia, porque, coño, es que eso era el tenis y ahora manejar las redes como las manejamos. Pero acordaros de eso. Todo lo que hagáis va a tener trascendencia en vuestra vida. Sí, sí, yo quiero ganarme la vida con el fútbol. Yo quiero ser famoso en el fútbol. Hostia, pero mira tus redes. Mira la imagen que estás dando al mundo. No lo que haces en el campo, mira lo que hacen tus redes. ¿Vale? La gente es así, ¿hay algún problema con Messi, con Cristiano, con los ídolos que podáis tener? ¿Verdad que sus redes son impolutas? Ponerlo como objetivo, no solo ser grandes jugadores, sino manejar muy bien vuestras redes, porque si no, bueno, estáis expuestos. Tú puedes ser un consumidor de contenidos, perfecto, o puedes ser un creador de contenidos, ¿ok? Entonces, yo no estoy en contra, ni mucho menos, del avance tecnológico, lo que aviso de los riesgos que tiene el mal uso de ese avance tecnológico. ¿Qué ocurre? O sea, no diferenciamos entre estoy utilizando la tecnología para aprender, estoy utilizando la tecnología para entretenimiento. Cuando la estoy utilizando para entretenimiento, si queréis, algún día, miraros el documental de Netflix, El dilema de las redes, y os daréis cuenta que los programadores de aquellas aplicaciones de Snapchat, Twitter, Instagram, TikTok, las desarrollaron para que estuviéramos los seres humanos en el mayor tiempo conectados. O sea, el sistema de scroll down, scroll up de la pantalla, tanto en Instagram como en TikTok, está pensado y sacado de las máquinas tragacerras antiguas. ¿Habéis ido a Las Vegas alguno? ¿Conocéis Las Vegas? Pues en Las Vegas, tú haces así con una máquina y ha empezado, frutas, tú en una línea. Cuando tú estás scroll down, estás buscando la línea y tú ves algo, para. Según paras, el algoritmo manda una información y al día siguiente te van a salir más de esas publicaciones que estuviéramos. ¿Qué dirías? Que estamos en manos de los creadores de contenidos. O te haces un creador de contenidos, chulo, o usas una empresa que te maneje las redes también. Si sois inteligentes y podéis pagároslo, que os manejen las redes para... Porque las redes también son muy emocionales. Y vais a jugar partidos y después del partido vais a ir a ver qué dice la gente de vuestro partido. Y cuando digan algo malo en caliente, el dedito es muy flojo, ¿no? Y te cagas en su puta mano. Y eso sale en los periódicos. Pues intentar gestionar las redes desde la frialdad, desde la distancia. Me imagino que habrá redes personales y redes a lo mejor más profesionales, ¿no? La pelea que tengo yo con mi pareja, Irene, que me dice que tengo que hacer una red más personal. Yo la hago más profesional porque cada vez que la he hecho personal me he metido en cada lío que no veas. Entonces, vigilar eso. Las redes te pueden subir o te pueden hundir. ¿Y sabes lo que pasa? Que lo que pongas en redes, aunque hay el derecho al olvido de Google, que tú puedes ir a Google y decir, este enlace me lo quitas, hostia, te lo van a repetir siempre al no ser que consigas si lo puedes borrar, a mí hay tweets que me persiguen al día de hoy, desde hace 10 años, que me persiguen, que cada día tal me lo voy a decir, es que tú dijiste esto con un pantallazo. Son maravillosas, sí, son entretenidísimas, sí, son... Pero ojo, también con el tema del ligoteo por redes, ojo. Depende de vuestra posición social, si tenéis una cuenta que ligáis por redes, os pueden hundir la vida, ¿vale? Ya sea un chico, una chica, cada uno lo que elija, ¿vale? Tener cuidado con eso. Pues son buenas, claro. Usadlas, bien, en vuestro beneficio. Aquí hay una lucha ya entre lo virtual, lo tecnológico y lo offline. Lo offline, lo nostálgico de los offline, comemos inmóviles, nos miramos a la cara, nos hablamos, ¿vale? Vosotros habéis nacido en un mundo de sobreestimulación. Y estamos hablando de redes sociales, pero vosotros vais a vivir en el metaverso, ¿sabéis lo que es el metaverso? Es un espacio virtual donde tú puedes montar tu negocio, donde tú puedes comprar espacios, donde puedes hacer lo que quieras con Bitcoin, puedes hacer lo que quieras. Tú vas a llegar a tu casa, vais a llegar a vuestra casa, te vas a poner unas gafitas transparentes y en el salón de tu casa vayas a dibujar el escenario que quieras. Puedes poner un dinosaurio aquí, puedes poner partidos de fútbol, o sea, incluso lo podéis usar para mejorar vuestras jugadas y demás. O sea, el metaverso ya está aquí. Pues a veces nos quedamos en Snapchat, en Twitter, no sé qué, eso ya está pasado, ¿vale? O sea, la idea es, ¿cómo vosotros vais a vivir en un mundo virtual sin deshumanizaros como os he puesto en el vídeo? Sin que una persona se tire delante vuestro y lo grabéis y os vayáis. ¿Cómo hacer eso? No perdáis esa humanidad. Entonces, claro que es maravillosa la desconexión. Sobre todo por la noche, por la noche, el cerebro no quiere que pares. Entonces, como está todo pensado para segregar dopamina y endorfinas, te va a traer contenidos, además a esa hora súper atractivos. Vas a ver cosas que durante el día cuando haces estróleo, me llega por la noche, me llega guapo, hostia, qué gracia, hostia, fíjate esto, hostia, dos de la mañana y me levanto a las ocho o a las seis o a las siete. Entonces, claro que es necesario y además evitaréis las adicciones tecnológicas. Yo se ha hablado de adicciones a sustancias, pero ya la Organización Mundial de la Salud habla de adicciones tecnológicas. Gente que no puede dejar el móvil ni cinco minutos. Pero chavales jóvenes, ya lo digo adultos. Cada uno ha de pensar qué personaje quiere crear de sí mismo. Yo veo aquí algunas caras, aunque no solo los ojos, aunque no solo los cariños, este tío a ver si acaba ya, pues esto no me interesa, normal, estáis en vuestro derecho. Pero cuida con el personaje que crea eso. No sé qué tipo de relación tenéis tampoco con vuestra familia. Cuando he empezado la conferencia os he hablado que mi madre se divorció de mi padre cuando yo tenía 11 años, que eso me afectó porque me cambiaron de colegio. Durante mucho tiempo la odié. Estuve sin hablar con ella. Cuando la hablaba, la hablaba fatal porque la culpaba de mi malestar, de lo que a mí me estaba pasando. Cuando realmente el responsable era yo, pero eso lo entendí con el tiempo. Entonces, fijaros, pongo esto porque no nos convertimos cuando estamos mal en personajes de dibujos animados. Nos convertimos en personajes un poquito más oscuros. Personajes complicados. Yo como aquí la escenografía del fumar y el beber, da igual. Sin fumar y sin beber se puede ser una persona gris y oscura. Y voy a poneros este vídeo porque, como os digo, con mi madre estuve mucho tiempo. Yo me vine a Barcelona con 18 años. Me vine solo, me vine a vivir en una residencia y ya estuve 32 años viviendo aquí. Mi madre apartada totalmente. Pero, joder, chicos, cuando yo ingresé en aquel centro, que al final ingresé, mi madre vino a ayudarme. A la persona que yo no quería, yo no hablaba, porque la juzgaba muy duramente. Yo no sé cuando tenéis las llamadas aquí que hacéis y les tratáis con cariño o les gritáis o les exigís. Porque yo lo entiendo, tenemos una edad. Bueno, yo ya tengo una edad. Vosotros tenéis una edad en la que cuando las cosas no van como queréis, tenéis razones para estar enfadados, ¿verdad? Tenéis muchas razones para estar enfadados. Pero eso no nos da derecho. Igual que no me daba derecho a mí a ser cruel. Se trata de eso de cómo decides que quieres ser, cómo decides que quieres comportarte. Yo cuando hacía aquel programa de hermano mayor, yo no pensaba que esos chicos eran malas personas. Pensaba, tienen un problema, algo les está ocurriendo. Tenían mal comportamiento, sí, pero no eran malas personas. Tenéis la oportunidad de ser estrellas del fútbol o ganaros la vida con un deporte maravilloso como es el fútbol. Haceros responsables, ¿vale? Y agradecer y dejar con palabras de afecto, ¿verdad? A las personas que queréis, porque puede ser la última vez que los veáis. Mejor de acabar así tan triste, pero, coño, es que yo, mi abuelo, el gran fan que tenía, que seguía todos mis partidos de cuatropolo y que vivía las jornadas de madrugada, que estuvo viendo cómo en los Juegos Olímpicos de 1996, coño, le dimos la vuelta al argumento y ganamos aquellos Juegos Olímpicos, bueno, pues se enfermó y yo tenía que haberme ido de aquí a Madrid a verle un fin de semana, pero le cambié por una fiesta. Pues claro, yo tenía que estar en la fiesta. Mi padre me dijo, vente que al abuelo no le podemos operar, no, no te preocupes, iré, iré. No fui, mi abuelo se murió ese fin de semana. Eso te queda para la vida. Entonces, tenías la oportunidad de cambiar las cosas, de hacer las cosas diferentes, simplemente decir, hostia, la historia de Pedro de qué me sirve, a él se ponía un bañador, no es futbolista, vale, no, pero soy un ser humano que ha vivido con sus padres, que ha vivido fuera de casa, que ha triunfado en el deporte, y que además se cargó su carrera deportiva porque con 34 años me tuve que retirar cuando a lo mejor había podido seguir jugando hasta los 35, un año más. Solo porque alguien no te ame no significa que no te ame con todo su ser. Somos muy coñazos, yo ya lo sé. Yo ya lo sé que somos muy coñazos los mayores, que parece que lo sepamos todo, ¿vale? Pero a lo mejor es nuestra forma de demostraros que nos importáis. Las personas que tenéis alrededor, la forma que tenemos de demostrarnos que sois importantes, valiosos y que nos importáis, que es esto y que os queremos, ¿vale? No porque alguien no te lo diga o no te quiera como tú quieres que te quiera no significa que no te ame con todo su ser. Mi padre, al cual yo desde Barcelona le llamaba cada día, bueno, a partir del día 15, cuando ya me había gastado el sueldo pidiéndole dinero, decía, dame dinero, no te doy dinero, tú ganas mucho dinero, digo, mi padre es un cabrón, no me quiere. No me quería de la forma que yo quería que me quisiera, que era facilitando que yo me siguiera destrozando la vida. Oye, cuando con 34 años arruinado fui a pedirle dinero, ¿sabéis qué me dijo? Dice, mira hijo, yo no tengo dinero, pero ¿te acuerdas del abuelo del que no te despediste? Coño, le tocó un poquito de lotería y lo dejo en herencia para tus hermanos y para ti. Ese dinero lo vas a utilizar para pagar tu tratamiento que valía muy caro, pero lo vas a ir devolviendo. Fijaros, ¿eh? Como es la vida, ¿no? Como te da oportunidades una y otra y otra vez y cuando te has comportado como un verdadero capullo. Pero yo creo que esto y lo que hacéis aquí y este tipo de charla os puede servir seguro para no cometer los mismos errores. Si quiero que triunfo en la vida. Muy buena pregunta. ¿Definimos éxito y fracaso? ¿Triunfo y fracaso? Pues podría decir que gracias a mil fracasos tengo cierto nivel de triunfo en mi vida. ¿Con qué he triunfado básicamente? Yo tengo una enfermedad muy seria que se llama adicción. Es decir, yo no puedo volver a acercarme a ningún tipo de sustancia. Yo voy 19 años triunfando, no lo he vuelto a hacer, ¿no? ¿Cada uno triunfa en la vida? Pues no, mi triunfo es ganar mucho dinero. Bueno, a lo mejor esa es tu meta. Mi triunfo es tener una buena relación con mi familia, ¿no? Pues cada uno tiene el triunfo que lo puede definir a su manera. ¿Me siento relativamente feliz? Sí. ¿Con lo conseguido? Sí. ¿Con lo aprendido? Sí. ¿Vale? Pero mi objetivo no es triunfar en la vida. Mi objetivo es mantener una vida alejada de muchas cosas. Y mientras lo mantenga, entonces sí diré que le he ganado la partida. Yo soy deportista. Yo vivo mucho la competición. Yo tengo una partida que ganar a la droga hasta que demueva. No volver a probarlo. A mí me gusta mucho decir, girar la cámara, ¿no? Entonces, hacia mí, no hacia afuera. Si yo solo miro fuera lo que no me gusta, no voy a cambiar yo. Es decir, las cosas cambiarán si yo cambio. Pero, ¿qué es lo que tenía que cambiar? Le voy a hacer una frase muy chula que se dice en un contexto que no tiene nada que ver con este, que es tener servididad para aceptar las cosas que no puedes cambiar. Hay cosas en tu vida que no podrás cambiar. Tener valor, ser valiente para cambiar aquellas que sí puedes. Yo podía cambiar cosas para cambiar mi estado vital. Y sabiduría para reconocer la diferencia. A veces nos volcamos en cosas que no podemos cambiar y chocamos, nos desgastamos. Pero otras que podemos cambiar y dependen de nuestra responsabilidad y nosotros, no las cambiamos. Entonces, lo que he hecho yo durante estos últimos 20 años ha sido eso. ¿Qué cosas de mi vida dependen de mí y puedo cambiar yo? Lo que puedan cambiar los otros, yo solo depende de mí. Entonces, esa es la motivación. Cada día, ser mejor persona, ser más estricto con algunas cosas, coño, ir mejorando. Pero no mejorando para sentirme yo súper orgulloso, sino desde mi mejora puedo ayudar más. Yo cuando entrenaba y cogía la pelota, yo cada día que entrenaba, cada día que entrenaba y no he ido adelante al portero, me ponía en la situación de 14.000 personas a los lados, de no sé cuántos millones y que era el último minuto del partido. Si eso lo haces todos los días, pensando que esa jugada puede dar el éxito al equipo, o no con el momento es el gol, das el pase. Es increíble la sensación. Cuando llegas al partido, lo tienes automatizado. Lo tienes automatizado. Sale solo. Pero muchas veces estamos jugando y tal. No, no, no. Coges la pelota, te vas, hostia, 100.000 personas, anda, y lanza ese balón. Eso es espectacular. Como la cabeza se pone en situación. Y poniendo retos que realmente puedes alcanzar. No te creas o no pienses. Yo he habido veces que he metido y dices, pero a ver, ¿yo quién soy? He venido muy arriba. Yo quién soy. Tocar de pies al suelo también viene muy bien para no perderte. Pero a veces es mola sentirte el puto amo. Muy bien, lo dejamos yo que hay algunos que ya está inquietos, que tenéis hambre, ¿vale? ¿Os parece? Aplausos. 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 Gracias.